¡Oh, Dios, 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 Dios! Higno 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 Responsorio breve. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífono. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Preces Bendigamos a Dios, que escucha con amor la oración de los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes. Digámosle confiados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, Padre lleno de amor, te pedimos por todos los miembros de la iglesia que sufren, Acuérdate que por ellos, Cristo, cabeza de la iglesia, ofreció en la cruz el verdadero sacrificio vespertino. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Libra a los encarcelados, ilumina a los que viven en tinieblas, sé la ayuda de las viudas y de los huérfanos, y haz que todos nos preocupemos de los que sufren. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Conceda a tus hijos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del maligno. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Acude en nuestro auxilio, Señor, cuando llegue la hora de nuestra muerte. Que seamos fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Conduce a los difuntos a la luz donde tú habitas, para que puedan contemplarte eternamente. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oración, Señor, tú que inspiraste a San Antonio Abad el deseo de retirarse al desierto para servirte allí con una vida admirable. Haz que por su intercesión tengamos la fuerza de renunciar a todo lo que nos separe de ti y sepamos amarte por encima de todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.